Muy buenas a todos chavales, aquí Peter5 comentando y bueno, lo primero de todo dar la gracia a Porirori por dejarme subir este vídeo a su canal. La verdad que estoy muy agradecido de que un youtuber tan grande como Porirori me dé la oportunidad de promocionarme en su canal. Y bueno, creo que es una cosa que todos deberíamos agradecer, que los youtubers así más grandes como él, pues nos den la oportunidad de crecer un poquito saliendo en sus canales. Y bueno, voy a comentar alguna cosilla acerca del vídeo que tenéis de fondo y sobre mi canal. La partida que tenéis de fondo, como veis, es un punto caliente jugando a multiequipo. Y bueno, veréis que la partida es de un chaval que se llama Abel. No preocuparos porque mi canal lo llevamos entre los dos, lo llevamos entre Abel y yo. Y bueno, comentaros si alguna cosilla sobre la partida. Veréis que le falta un trocito del principio y veréis que los lodestars están pasados a velocidad un poquito más rápida. Pero bueno, he hecho esto porque no quería que la partida se alargase tanto, ya que duraba unos 11 minutos más o menos. Y bueno, creo que con 6 o 7 minutos, que es lo que dura, la verdad que es tiempo suficiente para que me conozcáis un poquito más y para que yo os pueda dar alguna información sobre mi canal. Voy a comentaros alguna cosilla sobre mi canal. Mi canal fue creado hace unos 7 o 8 meses más o menos. Pero deciros que empecé con una capturadora muy mala, como casi todo el mundo. Y bueno, tuve problemillas con ella, perdón. Estuve inactivo como unos 3 meses. Cambié la capturadora a la capturadora que tengo ahora en la Vermedia Game Capture HD. Para los que no la conozcáis, pues la verdad que es una capturadora que la recomiendo 100% ya que graba muy bien. Y aparte no necesita ni siquiera el portátil, graba directamente desde la Play 3, desde la Xbox, de la consola que tengáis. Y bueno, lo que subimos a nuestro canal, principalmente Call of Duty, la verdad es el juego que más subimos, ya que es un juego que nos gusta bastante. Y yo creo que es uno de los mejores juegos para la plataforma de Play 3, que es en la que jugamos nosotros. Siempre hemos dicho que en nuestro canal nos gusta que lo lleven los suscriptores. Damos mucha información sobre dudas que tienen los suscriptores. Subimos muchos vídeos de información, vídeos de cómo sacarse partidas de este estilo así, de un resultado bastante grande. Y bueno, siempre nos suelen pedir algunos juegos, decir que no subimos solamente Call of Duty. Subimos variedad para que haya variedad en el canal, ya que no a todo el mundo le gusta el Call of Duty. Pero bueno, principalmente si es lo que subimos. Y subimos vídeos cada dos días más o menos, unos cinco vídeos más o menos a la semana, creo que es la media que estamos subiendo. Nos tiramos un tiempo subiendo un vídeo diario, pero bueno, como sabéis, con tan pocos suscriptores como tenemos, la verdad que no es una cosa que recomiende bastante, ya que las reproducciones no son muy altas. A lo mejor subir un vídeo diario no es tan rentable con pocos suscriptores como cuando tienes una cantidad de suscriptores más elevada. Y bueno, contaros así más cosillas. Los suscriptores, la verdad que están siempre presentes en nuestro canal, perdón. Nos suelen pedir que grabemos con ellos, que grabemos partidas con ellos. Y bueno, deciros que no tenemos ningún problema, jugamos con muchísimos suscriptores. En la mayoría de los vídeos siempre hay algún que otro suscriptor. Y bueno, es una cosa que la verdad que ellos nos agradecen bastante y no tenemos ningún problema en hacerlo. Al revés, al contrario, nos gusta bastante jugar con suscriptores, ya que siempre aprendes algo de los suscriptores. Y bueno, deciros que si tenéis alguna crítica o cualquier cosa, la pongáis en los comentarios, que la verdad que somos unos youtubers pequeños. Y nos consideramos pequeños porque estamos, como quien dice, empezando en este mundillo. Y cualquier crítica, la verdad que nos viene bastante bien para seguir creciendo. Ahí habéis visto que el vídeo ha pegado un saltito y es porque corté un trocito que estaba bastante más aburridete que esto que os traigo de fondo. Ahora veréis la nuclear, ahora dentro de poco tendréis la chapita de nuclear ahí en la pantalla. Y bueno, deciros simplemente eso, que si os gusta el vídeo y queréis pasaros por el canal, la verdad es una cosa que se agradecería. No voy a pedir que os suscribáis porque eso ya es decisión de vosotros. Si el canal os gusta y queréis, pues os podéis suscribir. Pero no sois de estos youtubers que piden una suscripción por pedirla. La verdad yo quiero que la gente que esté en mi canal sea porque les gusta, porque vea algo que les interesa. Y bueno, si os queréis pasar, pues ya sabéis, supongo que Porirori dejará el canal en la descripción. Y bueno, la verdad que se los vuelvo a agradecer porque es una cosa bastante importante para nosotros salir en canales como el de Porirori. Y bueno, el vídeo veis que se va a acabar dentro de muy poquito. Un vídeo cortito de unos 5 minutos y medio más o menos en lo que dura. Nada, simplemente pedir un like favorito para Porirori, que la verdad que creo que este chaval se lo merece muchísimo. Es un youtuber al que admiro bastante y tiene una forma de ser que la verdad que me encanta. Nada, lo dicho, un like favorito para él. Si queréis pasaros por el canal o cualquier cosa, si tenéis alguna duda sobre el vídeo, sobre nuestro canal, pues nos podéis mandar algún mensaje y nosotros os lo explicaremos. Nada, un saludo a todos y espero veros pronto. Gracias.